¿Eres un hombre religioso? No tanto como debería, pero creo en Dios si eso quiere saber. Si le preguntamos a una persona religiosa acerca de su fe, a menudo terminamos en una charla interesante y profunda. Si le preguntamos a una persona religiosa sobre sus hábitos de oración, no es raro que recibamos una respuesta como la que vimos en la película. Algo así como, no tan a menudo como quisiera, no tanto como me gustaría, no tanto como debería. Y es como si existe claramente un deseo, una voluntad de rezar, pero es como si, a medida que surge ese deseo y esa voluntad, es como si apareciera una reticencia o una vacilación que la reprime y a veces hasta la destruye. Y al hablar con la gente, veo que esa sensación de que el deseo de rezar está reprimido, no es algo puntual, sino que puede durar por meses o incluso, en algunos casos, años. Y si de alguna forma te identificas con estas declaraciones, en primer lugar, no te preocupes, no te angusties. Te aseguro que no estás solo. De hecho, incluso cuando les pregunto a miembros del sacerdocio sobre sus hábitos de oración, y se podría decir que ese es su trabajo, a menudo obtengo una respuesta semejante, no tan a menudo como quisiera, no tanto como me gustaría, no tanto como debería. Obviamente, no me refiero a las oraciones rutineras, las oraciones semanales, las ceremonias o rituales. No estoy hablando de las oraciones memorizadas y repetidas, sino que quiero hablar del tipo de oración que Cristo menciona en los evangelios. Un acercamiento personal, la búsqueda de la comunión con Dios, la búsqueda de una conexión, la búsqueda de una mejor relación con Dios. Es la oración que viene del corazón, una oración íntima y privada, como dijo Cristo en los evangelios. Cuando ores, entra en tu cámara y cerra tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y esa expresión, entra en tu cámara, también se puede traducir como entra en tu closet, que en el griego es la palabra tamion, que podría traducirse como sala privada, o cámara secreta. Recuerda esa frase, porque más adelante vamos a volver a ella. Un poco antes de los tiempos de Cristo, creo que esa palabra también podía ser traducida como bóveda o refugio. Y entonces la idea es entrar a tu sala privada, donde nadie puede verte, donde no puede ser visto desde fuera. No lo harías para lucirte, porque nadie puede verte. Es una oración muy privada e íntima. Lo que quiero hacer en esta serie de videos, es examinar esa reticencia, esa vacilación, que en algunas personas, puede manifestarse como una timidez. Y algunas personas, lo describen como una vergüenza. Se sienten avergonzadas. Y lo que vamos a hacer, es emplear pasajes de las escrituras, que a menudo son desconsideradas, para superar esa reticencia, para superar esa vacilación. Lo que nos ayudará a retomar nuestras oraciones, a orar a pesar de la reticencia, a orar a pesar de la vacilación. Lo que quiero hacer es, es cambiar nuestros hábitos de oración, para que dejen de ser simplemente una parte secundaria de la fe, y devolverle el protagonismo a la oración dentro de la fe. Donde la fe y la oración caminan en paralelo, lado a lado, o incluso donde la fe y la oración puedan estar entrelazadas, trabajando juntas, donde la oración se convierte en uno de los pilares de la fe. Porque a mí entender, una de las partes de la misión de Cristo, fue que cuando reconstruyó la alianza, le devolvió a la humanidad, la capacidad de tener un acceso directo a Dios. Antes que el velo que separaba los dos recintos principales del Santo Sactorum, se rasgara en dos, solamente el sacerdocio levítico podía acceder al Santo Sactorum, al tabernáculo. De hecho, solamente el sumo sacerdote podía entrar, y sólo una vez al año. Y así, Cristo, al restablecer o renovar la alianza, devolvió la humanidad a la época anterior a Génesis 3, a los tiempos idílicos, a los tiempos idílicos, donde la humanidad tenía el derecho, el privilegio, de dirigirse a Dios directamente. Al hacerlo, Cristo nos convirtió a todos en sacerdotes. Al hacerlo, Cristo nos convirtió a todos en sacerdotes. Por lo que todos heredamos esa capacidad de dirigirnos directamente a Dios. El derecho de estar en la presencia de Dios directamente. En esta serie de videos, quiero elevar ese derecho y ese privilegio que nos fue otorgado, a la categoría de no sólo un derecho, pero una responsabilidad, que se convierta en algo que realmente deseamos hacer. Como Cristo dijo en los evangelios, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su madero, y sígame. Si alguien quiere venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su carga, que tome su responsabilidad, y venga conmigo. Y eso es lo que quiero hacer en esta serie de videos. Quiero examinar los pasajes de las Escrituras que posibilitarán, que reavivarán nuestros hábitos de oración. Vamos a examinar pasajes de las Escrituras. Vamos a encontrar, al buscar, en muchos de los pasajes, podemos percibir, desde luego, en la Biblia Hebrea, es decir, el Antiguo Testamento, o el Tanaj, o lo que Cristo habría llamado de la ley y los profetas, la Torá, los profetas, y los libros de la sabiduría. Lo que podemos observar, es que parece que Dios, a lo largo del Antiguo Testamento, a lo largo de la Biblia Hebrea, nos implora que oremos, nos implora que volvamos a su presencia. Existe ese deseo de Dios. Dios quiere que retornemos. Todo el Testamento, la Alianza, se trata de que Dios quiere que retornemos. Y eso es lo que vamos a analizar, en cómo regresar a Él, mediante la oración, usando la oración. Pero antes de que vayamos a la búsqueda, de los pasajes que vamos a analizar, primero es importante, situar esto en contexto. Está registrado en los Evangelios, que Cristo hablaba mucho sobre la oración. Pero creo que una de las pistas, sobre la forma en la que podemos emplear la oración, nos la dan los apóstoles. Así que el primer pasaje que vamos a consultar, es Lucas 11. Aunque creo que la mayoría de la gente va a pensar, espera un momento, Lucas 11, ese es el Padre Nuestro. De hecho, el inicio de Lucas 11, es uno de los lugares donde encontramos el Padre Nuestro. Pero dijimos que no íbamos a hablar, sobre las oraciones rutineras, de memoria, de los pasajes semanales, de las escrituras de oración. Y se estima que dos mil millones de personas en el mundo, han memorizado esa oración. Pero no quiero hablar sobre el Padre Nuestro, quiero hablar de un pasaje que viene justamente antes. Hay un versículo, una línea que lo precede, que es muy fácil de pasar por alto, que es muy fácil de ignorar. Y se trata de Lucas 11.1. Es el versículo que antecede el Padre Nuestro. Y mi interpretación, es que esto se pasa cuando Cristo y los apóstoles, están alejados de las muchedumbres. Están a solas. Y Cristo, en este momento, estaba orando solo, lejos de los apóstoles. Y cuando termina, ellos se le acercan y le piden, Rabí, Maestro, Profesor, Señor, enséñanos a orar. Y ese versículo puede ser fácilmente ignorado, porque nos introduce al Padre Nuestro. Pero quiero hacer una pausa. Y primeramente, observar esto desde su perspectiva. Lo que sabemos, es que ellos eran judíos del siglo I. Eran hebreos. Eran gente de las tribus de Israel. Y supongamos que los apóstoles, eran judíos relativamente respetables. Cumplidores de la ley, diligentes y tradicionales. Tal vez esto sea un pequeño salto de confianza. Sin duda sabemos que uno de ellos no lo era. Realmente es difícil decir si eran buenas personas. Buenos judíos. Salvo uno, que sí lo era. En Juan 1, Cristo declaró, refiriéndose a Natanael, He aquí un verdadero israelita, en el cual no hay engaño, o no encontrarás en él ninguna falsedad. Así que según las propias palabras de Cristo, Natanael era un verdadero israelita. Así que supongamos que los otros apóstoles, también estaban dentro de los mismos parámetros. Eso significa que ellos fueron criados, en una cultura de oración. Un verdadero israelita, según las palabras de Jesús, así como Natanael, hubiera rezado el Shema, por lo menos dos veces al día. Hoy Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Quizá incluso tres veces al día. Celebraban siete festivales al año. Y en algunos casos, la gente caminaba cientos de kilómetros para participar. Algunos de ellos duraban toda una semana. Eran festivales repletos de oraciones. Un israelita común, no era capaz de tomarse una copa de vino, sin antes hacer una oración. Bendito seas Señor nuestro Dios, Rey del universo que nos otorgó la vida. En Deuterónimo 6, podemos ver, Moisés estaba a punto de... Los israelitas, estaban a punto de llegar a la tierra prometida. Moisés no fue con ellos. Él subió a una colina a morir. Deuterónimo es su último testimonio. Él anduvo con ellos durante generaciones en el desierto, implorándoles que retornaran a la presencia de Dios. Y su último mensaje, en el inicio de Deuterónimo 6, comienza con el Shema. Shema Israel Adonai, Y prosigue. Pensad en estas cosas cuando os levantéis por la mañana. Que lo último que penséis sean estas cosas al acostarte en la cama, cuando estéis andando por el camino rumbo al trabajo, cuando volváis. Hablad de estas cosas cuando os sentéis con vuestra familia a cenar, y las repetiréis a vuestros hijos. Escribidlas en vuestras manos y en vuestras frentes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus portadas. De manera que estos hombres judíos se criaron en una cultura de oración. Su crianza se basó en la oración. Su historia estaba centrada en la oración. Se criaron en este medio de oración. Y sin embargo, aquí están, frente a Jesús. Tienen la oportunidad de preguntarle algo importante, algo personal. Pero le piden, Señor, enséñanos a orar. Pero ellos sabían cómo orar. Y si reflexionamos, este pasaje de Lucas se sitúa más o menos en la mitad, en la segunda mitad del Evangelio, la misión de Jesús. En Marcos aparece más hacia el final de la misión. Estos apóstoles habían acompañado a Cristo durante meses, tal vez años, y habían presenciado una serie de maravillas y escenas asombrosas. Habían sido testigos de los grandes milagros de Jesús. Lo habían visto sanar a los enfermos y a los ciegos. Lo habían visto expulsar demonios. Lo habían visto purificar a los leprosos. Lo habían visto discutir con los fariseos y los legisladores. Y enmudecer a los fariseos y legisladores. Lo habían visto predicar sermones extraordinarios, de los cuales aún se habla hoy en día. Incluso una vez lo habían visto perdonar a alguien. Por lo que sé solo una vez, porque para un judío del siglo I, la única autoridad que podía perdonar a los pecados era Dios. Así que habían sido testigos de una serie de maravillas y escenas asombrosas. Y están con Jesús a solas. Lejos de las muchedumbres. Jesús apenas había terminado de orar y fueron a preguntarle. ¿Por qué no le preguntaron, Señor? Enséñanos a curar. Enséñanos a expulsar demonios. Enséñanos a purificar a los leprosos. Enséñanos a convencer a los fariseos. Enséñanos a predicar como tú predicas. Enséñanos a alimentar a nuestras familias. Por no hablar de los cinco mil. Se les presenta la oportunidad de preguntarle algo. Y sin embargo le piden, Enséñanos a orar. Pero ellos sabían cómo orar. Les planteo que tal vez ellos habían notado algo en la forma en que Jesús oraba. Y tal vez habían contemplado, Bien, estas grandes obras y maravillas. Y sería increíble si pudiéramos hacerlas. Nos gustaría poder hacerlas. Pero es posible que se hayan dado cuenta De que los hábitos de oración de Jesús Eran de alguna manera fundamentales para su misión. Fundamentales para realizar sus grandes obras. Que tal vez fueron sus hábitos de oración Los que prefirieron o desencadenaron estas grandes obras y maravillas. Y tal vez habían contemplado que si querían hacer estas curas, Purificaciones, limpiezas y expulsar demonios, Lo primero que tenían que hacer era retificar sus propios hábitos de oración. Y así, cuando tuvieran la oportunidad de preguntarle algo a Jesús, Le preguntaron por la cosa que ellos sabían que era fundamental Para lograr todos estos grandes hechos y maravillas. Señor, enséñanos a orar. Y es justamente en eso en lo que vamos a enfocar en esta serie de videos. Regresar a esa fuerza de la oración. Y al igual que Jesús, vamos a recurrir mucho a las Escrituras. A lo largo de las Escrituras, Dios nos promete muchas cosas. De hecho, la palabra testamento es prácticamente un sinónimo de la palabra pacto, la alianza. Si nos fijamos bien en la Biblia Hebrea, en el Antiguo Testamento, De cierto punto de vista, estamos ante un documento de carácter jurídico. Está lleno de promesas, convenios y alianzas. Así que, esas promesas, sabemos de las grandes promesas. Las promesas a Abraham, las promesas a Moisés, a Noé, las promesas a David y Salomón. Y aunque son formidables en la narrativa, en la historia, No parecen ser pertinentes en nuestra vida cotidiana de los días actuales. Lo que vamos a examinar son lo que voy a llamar de las pequeñas promesas. Pero no son pequeñas, en absoluto. Son relevantes hoy, para nosotros, en nuestra vida cotidiana. Y vamos a fijarnos en aquellas que son realmente pertinentes para nosotros hoy. Y para rezar intensamente, Debemos hacer que Dios haga valer su palabra. Y esa es una de las principales propuestas de esta serie de videos. La idea de hacer que Dios cumpla su palabra. Que cumpla las promesas que hizo según las escrituras. ¿Y por qué no hacerlo? Un buen ejemplo sería, Me imagino que muchos de ustedes sean tutores o tengan la custodia de alguien. O tal vez tengan niños. Y le puedes decir a esa persona, Si ordenas tu habitación y sacas una buena nota en el examen de música o de danza, Te voy a invitar a un helado. Decimos eso, Y al cabo de unas semanas, Vamos a la playa. El niño o la persona que cuidamos, Se acerca y dice, Mamá, papá, ¿Puedo tomar un helado? Y tú contestas, No, pues, Me he tomado el día libre. Hemos venido desde tan lejos, Cientos de kilómetros. Trajimos comidas, Saqué el bote inflable. Vamos a nadar en un rato. ¿Y encima quieres un helado? Y el niño dice, Espera un momento. Dijiste que si sacaba una buena nota en el examen, Me invitarías un helado. Y tú dices, Tienes toda la razón. Perdón, Sí, Sí lo dije. Venga, Vamos a comprarte un heladote. Tienes toda la razón. Perdón. Eso es bíblico. Cristo dijo en los evangelios, ¿Qué hombre hay de vosotros, A quien si su hijo pide pan, Le dará una piedra? Y si le pide una serpiente, No. Y si le pide un pez, Le dará una serpiente. Y luego dice, ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos, Dará buenas cosas a los que le piden? Así que la idea de hacer que Dios cumpla su palabra, Y de buscar esa promesa de Dios, Lo que quiere decir es que todo lo que tenemos que hacer, Es recorrer a las escrituras, Y buscar y encontrar esas promesas, Y averiguar cómo o si pueden ser aplicables, A nuestra vida de hoy en día, Haciendo valer las promesas de Dios. Me gustaría empezar con Jeremías 29.12 En Jeremías 29.12 Dios dice a su pueblo, A través del profeta Jeremías, Entonces me invocaréis, Y andaréis en mis caminos, Y oréis a mí, Y yo os oiré. Pero sé que algunas personas van a decir, Espera un minuto, Esto fue lo que Dios dijo a través de Jeremías, Al pueblo de Israel, Después del exilio. Esto es muy antiguo, Eso fue hace mucho tiempo, Cuando salieron del exilio. Y otros dirán, No, 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 Este versículo es escatológico, Se trata de Dios hablando del final de los tiempos. Dios dijo, Daré mi ley en sus almas, Y la escribiré en el corazón de toda la humanidad. Y sólo entonces, Me invocaréis, Y andaréis en mis caminos, Y oráis a mí, Y yo os oiré. Se trata de un futuro lejano. Y otros dirán que se trata de algo del pasado. Bueno, Les digo que si Dios ha hecho esa promesa, Ya sea en el pasado o el futuro, Como dijo Cristo, Para Dios, Todo es posible. Si Dios prometió eso a través de Jeremías, Podemos hacer que Dios lo cumpla hoy. ¿Y qué significa eso? Me invocaréis, Y andaréis en mis caminos, Y oráis a mí. Significa, Orar como Jesús nos enseñó. Si aún no lo has visto, Hice un corte sobre cómo orar con las propias palabras de Cristo. Tiene seis o siete minutos. Es muy interesante. Y trata de cómo rezar conforme las enseñanzas de Jesús. Échale un vistazo si aún no lo has visto. Volviendo a Jeremías, Me invocaréis, Y andaréis en mis caminos, Y oréis a mí. Como dijo Jesús, Puedes consultarlo. Y yo os oiré. Esa palabra, Oír, En hebreo, Es Shema. Ya hemos hablado del Shema. Shema es, Shema Israel Adonai Eloheno Adonai Had. Y se traduce como, Escucha Israel. O oye Israel. Pero esa palabra, Shema, Es una palabra hebrea, Muy parecida con Shalom, O Hineni. Es una palabra llena de significado, De significado cultural, Y se traduce como, Escucha. Pero en realidad es mucho más que simplemente, Escucha. Mi interpretación del Shema, Como una palabra, Es que se refiere a un escuchar, Receptivo. Es un escuchar, Y reaccionar. Es actuar sobre lo que estás escuchando, Responder, Tomar acción respecto a lo que se escucha. Creo que, En parte, Es por eso que en los evangelios, Consta que Jesús dijo, Quien tiene oídos para oír, Oiga. Es algo así como, Escucha y reacciona. Y la palabra Shema, Significa, Escuchar y reaccionar. Actuar. Así que, Tenemos un pasaje que dice, Cuando, Me invocaréis, Y andaréis en mis caminos, Y oráis a mí, Yo os oiré, Y os responderé. Es como si la palabra escuchar, Contuviera un, Lo haré, Oiré, Y os responderé. Y lo que este versículo nos dice, Es que cuando oramos, Es como si estuviéramos diciendo, Señor, Habéis prometido mediante Jeremías, Que si te invoco, Y ando en tus caminos, Y orai a ti, Tú me oirás. Señor, Estoy orando a ti, Como Jesús me instruyó. Estoy en mi sala privada, He ambientado el lugar, Y voy a rezarte. Señor, Escúchame, Solo le pido que cumpla su palabra. Veamos otro versículo, Que corrobora este punto. Isaías. En Isaías 58.9, Tenemos a Isaías hablando de Dios. Entonces, Invocarás, Y oirás al Señor. Clamarás, Y dirá a él, Heme aquí. Ahora, Fijémonos en esta frase, Heme aquí. El término, En hebreo es, Hineni. Y es traducido como, Heme aquí. Algo como, Presente. Sin embargo, Al igual que Shema y Shalom, Representan mucho más, Que simplemente, Heme aquí. Esa fue la palabra, Que dijo Moisés, Al oír la voz del Señor, Cuando subió la montaña sagrada. El Señor dijo, Moisés, Moisés. Y Moisés respondió, Hineni, Hineni Señor. Heme aquí. Es una palabra, Una expresión, Que indica, Absoluta disposición. Es la disposición, De entregarse. Es una disposición total. Y entonces, La palabra Hineni, De hecho, Si escuchaste el último álbum, De Leonard Cohen, You Want a Darker, Hineni, Aparece en esta canción, You Want a Darker. Leonard Cohen, Dice, Hineni, Hineni, Estoy listo, Mi Señor. Hineni, Hineni, Estoy listo, Mi Señor. Existe una cierta Prontitud en Hineni. Imagínate un general, Por ejemplo, Una tienda de campaña, En la línea de frente, En el centro de operaciones. Él entra a la tienda, Y ahí está todo su personal, Y su comandante. Y al entrar en la tienda, Él ve su comandante, Allí de pie, Luciendo elegantemente, Listo para la acción. Y el general dice, Comandante. Y el comandante inmediatamente responde, Señor. Ese señor, No es, Hola, Presente, ¿Qué quieres? En eso, Está implícita una disposición, Una disponibilidad. La palabra Hineni, Es, Dejemos de lado ese ejemplo militar. Pensemos en atletas. Es la ceremonia de clausura, De los Juegos Olímpicos. El último evento. La final de los 100 metros. El mundo entero la está mirando. Es la final. Los atletas ya están en la pista, Y saben exactamente lo que tienen que hacer. El juez de salida entra, Sube su escalera, Y dice, Atletas, A sus marcas. Y ellos se dirigen a su punto en la pista, Donde están sus bloques, Se agachan con las manos y los pies en el suelo, Y entonces el juez de salida dice, ¿Listos? Y en ese momento, Los atletas que han entrenado toda su vida, Para esto. Sus mentes y sus cuerpos, Están preparados para ese momento. Y en ese instante, Listos, Se levantan. Eso es estar preparado. Porque lo que viene a seguir es el, La pistola de arranque. Y salen. Y esa palabra, Hineni, Se refiere a eso. Es prontitud. Es esa disposición. Es estar listo para entrar en acción. Y sabiendo eso, Volvemos a Isaías 58.9. Entonces me invocarás. Suena familiar. Suena como Jeremías. Entonces me invocarás, Y oirás al Señor. Vuelve a sonar como Jeremías. Clamarás. Y dirá a Él. Heme aquí. Hineni. Estoy listo. Estoy preparado. Heme aquí. No solo un, Aquí estoy. Sino, Aquí estoy. Listo para actuar. Es disposición. Dios está prometiendo una disposición. Y tú puedes hacer que Dios cumpla su palabra. Veamos un tercer ejemplo. El último ejemplo que vamos a analizar, Está en los Salmos. Y me encanta que estemos estudiando Jeremías, Isaías, Salmos. Realmente estamos abordando las partes más complejas. Salmos 91.15. Dice lo siguiente. Me invocará, Y yo le responderé. Con él estaré. Yo en la angustia, Lo liberaré. Me invocará, Y yo le responderé. Con él estaré. Yo en la angustia, Lo liberaré. Así que tienes estos tres versículos, Que parecen estar muy intercorrelacionados. Y lo que estoy sugiriendo, Es que si vas a orar, Número uno, Ora como Jesús nos enseñó. Número dos, Ora sobre las promesas que Dios hizo en las escrituras. Ora sobre esas promesas. Y número tres, Hacer que Dios cumpla su palabra. No estoy diciendo que le exijamos nada a Dios, O que le digamos lo que tiene que hacer. No es eso. Lo que estamos haciendo, Es ser como el niño con el helado. Y entonces resulta algo similar, A Jeremías 29.12. Señor, Habéis prometido, Que si te invoco, Y ando en tus caminos, Y orai a ti, Tú me oirás. Pues bien, Señor, Yo te invoco, Yo te rezo, Como Jesús me enseñó, Como vuestro Hijo indicó, Y dijiste que me oirías. Así que, Señor, Le pido que cumpla su palabra. Oígame, Lo estoy invocando, Respóndame. Señor, Salmo 91.15, Lo invoco, Así que respóndame, Y esté conmigo. Así que, Todos estos versículos, Están señalando lo mismo. Y eso va a ser en lo que se van a basar, Todos nuestros videos. La idea, De que puedes pedirle a Dios, Que te escuche. Puedes hacer que Dios, Cumpla su palabra. La razón, Por que me apasiona tanto, Esta metodología, Por así decirlo. Es por una experiencia que tuve. Recuerdo que hace años, No sé si fue hace 10, 12, O 8 años, No soy muy bueno con fechas, Creo que fue en 2010, 2012. Estaba solo en mi departamento. Las luces estaban apagadas. Y yo había encendido una vela. Y tenía dentro de mí ese anhelo, Esa aspiración, Por una conexión más profunda. Hablamos de ello en el inicio, Ese deseo de orar. Y muchas veces, Ese deseo parecía estar reprimido, Y yo dudaba, O era tímido. Pero parecía tener una cierta dificultad, De concretar ese anhelo. Siendo franco, En mi mente, En mi imaginación, Tenía una especie de lista de compras mental. No recuerdo lo que incluía, Ni tampoco es pertinente. Pero creo que todos nosotros tenemos esa noción. Y a veces podemos tener la sensación, De que deberíamos tener esa noción, Pero no la tenemos. De modo que no sabemos que orar. Vamos a tratar eso en otro video. ¿Qué orar cuando no sabes que orar? Es un hermoso video. Pero en este momento, Tenemos esta lista de compras mental, Y yo estaba con esa ansiedad, Ese anhelo. Se estaba manifestando prácticamente, Como una frustración. Y como suelo hacerlo, Dejé que esa emoción aflorara. Y me encontré en un momento de frustración, Y de repente solté, ¡Oh Dios! Solo escúchame. Pues bien, Al decir esto, Se produjo un instante de, Como si, La propia habitación en que estaba, Y más allá, El propio cielo nocturno, Todo el ambiente, Los edificios, Los ladrillos, Los muebles, Fue como si todo eso, Al decir, Escúchame, Sentí como si todo se hubiese, Transformado, En una fracción de segundo, Tuve esa revelación, O un instante de absoluta claridad, Y de repente, En un abrir y cerrar de ojos, Me sentí profundamente oído, Me sentí profundamente oído, Y fue algo impactante, Fue una conmoción tan grande, Que me dejó mudo, Pero también soy consciente, De que si pienso sobre esa lista mental que tenía, Y había una sensación de inquietud sobre eso, Pero cuando sentí que de pronto estaba realmente siendo escuchado, En ese momento, Me sentí avergonzado, Si esa es la palabra correcta, Fue algo como, Oh sí, Discúlpame, No es nada, Perdón por la molestia, Y fue como si todos esos sentimientos, Esas frustraciones, Todas esas cosas que había traído a ese espacio, Desaparecieron, Fue como si ese deseo, Ese anhelo, Por ese acercamiento, Fue como si ser escuchado en ese momento, Hubiera sido la respuesta que siempre había estado buscando, En aquel momento, Me sentí satisfecho, Y me sentí avergonzado, De lo que había brindado esta comunión, No sé si esa es la palabra correcta, Pero, Todo eso se había vuelto, Irrelevante, Y todo ese asombro inicial, De ser escuchado, Y la mudez en que me sumergió, Duró meses, De cierta forma, Duró años, Esa sensación de ser escuchado, Toda vez que volvía a ese espacio, Se convirtió en mi oración, Mi oración se convirtió en, Oh Dios, Escúchame, Y cuando lo hacía, Tenía la sensación de que era escuchado de inmediato, Y eso duró por por lo menos un par de años, Lo que quiero examinar, Es lo que podemos lograr, Con esa fundamentación, Lo que esa fundamentación, Me hizo a mí, Lo que esa fundamentación, Esa sensación, De que realmente estoy siendo escuchado, Cambia en esa lista, Porque ella se torna irrelevante, Y es un poco como el dicho, Cuidado con lo que deseas, Puede hacerse realidad, Es como cuando sabes, Si llegas a saber, Que te están escuchando, Eso modifica lo que piensas, Y por lo que quieres orar, Eso permite profundizar en la meditación, En esa responsabilidad, De modo que esta serie de videos, Constituye esa jornada, Sin embargo, En aquel entonces, Yo no conocía muy bien las escrituras, De hecho, No sabía casi nada sobre ellas, Mi pasión por las escrituras, Surgió como consecuencia, De esa experiencia, Y lo que descubrí, Con esa pasión, Fue que había mucho de esto, En las escrituras, Y todo esto, Está a nuestro alcance, Todo esto es relevante, Tremendamente relevante, Para nuestras vidas, Hoy en día, Como dije, No estamos intentando, Decirle a Dios, Lo que tiene que hacer, Ese no es nuestro objetivo, Sino más bien, Estamos buscando, Una comprensión, De las promesas de Dios, Usando los conceptos, De la alianza, Para hacer que Dios, Cumpla su palabra, Orando, Conforme las promesas de Dios, Y sobre las promesas de Dios, Y hasta cierto punto, En algunos casos, Orar, Por las promesas de Dios, Habéis dicho esto, Yo oro por aquello, Estás rezando por aquello, Que Dios prometió, Y eso es muy hermoso, Y se torna algo, Muy poderoso, Así que el siguiente video, Que voy a hacer, Trata de, En este video, Hemos hablado de uno, De los preceptos, De las escrituras, Donde Dios, Ha prometido, Escucharnos, Y respondernos, Vamos a tomar, Esa idea, Y vamos a desarrollarla, Mucho más, Así que vamos a tomar, A esa base, Y vamos a elaborarla, Y luego, Cada video, Va a edificar, Sobre estos pilares, Y este pilar, Jeremías 29.12, Es fundamental, En el siguiente video, Vamos a tratar, De dos preceptos distintos, Uno, Son las escrituras, Y los versículos, Que hablan sobre, Autoridad, Tu autoridad, La autoridad, Que nos es dada, Y como podemos, Aprovechar eso, Tomar posesión, E incorporarlo, A nuestros hábitos, De oración, Y revestirlos, Con eso, El escuchar, Y responder, Y el segundo precepto, Del que vamos a hablar, Es la tenacidad, El siguiente video, Que creo que en su mayor parte, Es centrado en Cristo, Gran parte del video, Trata de las propias palabras, De Cristo, Y de cierta manera, Eso es encantador, Porque partiendo, De las escrituras, Vamos a usar, Las propias palabras, De Jesús, Para hacer que Dios, Cumpla su palabra, Y eso es algo, Muy poderoso, Usar las propias palabras, De Jesús, Para hacer que Dios, Cumpla su palabra, Eso implica, Una gran responsabilidad, Y predisposición, Así que de eso, Trata el próximo video, Mientras tanto, Porque aún no lo he hecho, Mientras tanto, Les ruego, Que le pidan a Dios, Que cumpla sus promesas, Pídele que te escuche, Y observa, Como eso cambia, Tu relación, Con tus propios, Hábitos de oración, Observa, Como eso te hace, Re evaluar, Ese momento inicial, De tus oraciones, Dios, Ha prometido, Una y otra vez, Que te escuchará, Haz que lo cumpla, Y luego, Fíjate como eso, Ese cambio de relación, También despierta, Suscita, Tu noción, De responsabilidad, En mí, Se manifestó, Al modificar, La lista, De compras mental, Eso se convierte, En una responsabilidad, No solo, En un capricho, Así que eso, Es lo que vamos a hacer, Mientras tanto, Les pido que, Si consideran, Que este mensaje, Tiene valor, Y les ha servido, De algo, Y me imagino que sí, Dado que han llegado, Hasta el final, Por favor, Suscríbanse, Denle a la campanita, Denle un me gusta, Compártanlo, No porque me importen, Los me gusta, Los compartidos, Y todas esas cosas, No me importan, Pero sí me importa, Este mensaje, Y creo, Que aquí tenemos algo, Sobre lo cual, Podemos edificar, Así que pon tu granito, De arena, Y apóyanos, Si te suscribes, Y le das a la campanita, Sabrás de inmediato, Cuando publique, El siguiente video, De esta serie, Sobre cómo hacer, Que Dios, Cumpla su palabra, Y creo que esto es estupendo, Así que, Hasta la próxima, De esta serie, De esta serie, De esta serie, Gracias.